Hola, Acuario. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 7 de septiembre de 2020 e integridad es uno de esos términos que generalmente se oyen en las películas o que puede apreciarse en la literatura cuando sucede algo negativo y alguien expresa de forma agitada el hecho de que la integridad de un vehículo o barco se encuentra totalmente comprometida y es preciso salir de allí a toda costa. Pero esta palabra tan hermosa también puede tener correspondencia con hechos de la vida cotidiana. Una persona puede tener una maravillosa integridad moral, ética, en conocimientos e incluso en el aspecto físico. Durante el transcurso de los tiempos venideros, las interacciones planetarias vaticinan un maravilloso cambio de percepción con respecto a todo lo que está a tu alrededor. Presentarás atención sobre todo a los detalles de una forma nunca antes experimentada por ti y esto te llevará a pensar mucho sobre las personas, pudiendo adquirir la capacidad de reconocer en quienes podrías confiar y de quienes debes alejarte inmediatamente. Gracias a esto, las sorpresas inesperadas canalizadas de forma negativa serán ajenas a tu vida cotidiana. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud sientes que muchas de tus dudas respecto a tu propio cuerpo y lo que deberías hacer para mantenerlo en un buen estado tratan más sobre la parte física que el aspecto emocional. Al fin y al cabo, es fácil caer en cuenta al primer momento de verte que eres esa clase de personas que no suelen dejarse vencer por las circunstancias y ni siquiera luchan contra ellas de una forma complicada. Simplemente se apartan hasta tener la solución pertinente para las mismas. En este periodo, vas a querer tener una nueva perspectiva de tu salud y eso es algo perfecto en cualquier sentido imaginable. Para ello, será suficiente con ir a lugares donde puedas percibir orientación al respecto. Siempre existirán grupos de personas verdaderamente geniales que te puedan ayudar y que se encuentren con las puertas abiertas a quienes se encuentren interesados. Cuanto más saludable sea tu alimentación, tus horas de descanso y demás, pues mejor te sentirás. En el tema laboral, la tendencia a sentirte en un lugar seguro puede resultar extremadamente contraproducente para ti en el transcurso de los tiempos venideros. Los procesos cósmicos predominantes para este periodo auguran la falsa sensación de seguridad como algo que debes evitar a toda costa. Podrías llegar a mostrarte extremadamente cómodo o cómoda con tu puesto de trabajo y lo que haces en él, lo que adormecerá completamente esa ambición que tenías de irte a trabajar a otra parte donde pudieras al menos ganar más dinero y, sobre todo, hallarte mucho menos estresado o estresada. Quitar la excelente canalización mental y energética que has estado formando para tal propósito puede traer consecuencias insospechadas a tu vida profesional. Sé cuidadoso o cuidadosa y sigue avanzando. Evita estancarte, ya que todo dependerá enteramente de tus niveles de disposición para seguir creciendo. En el tema económico-financiero, las criaturas de la naturaleza son un increíble ejemplo de lo que puede conseguirse cuando algo se encuentra de cierta forma impreso en tu propio interior. Algunas nacen sabiendo caminar y otras pueden comunicarse eficazmente, todo englobado en una propensión formada por el paso del tiempo, generación tras generación. Si deseas tener éxito en tus negocios, debes aprovechar toda esa sabiduría ancestral que se encuentra inmersa en tu naturaleza de una forma impresionante. No has utilizado esta cualidad en lo referido a tus finanzas y este es el momento perfecto para empezar. Tu intuición es fuerte y, aunque puedas sentir que te tambaleas un poco al comienzo, con el pasar del tiempo caerás en cuenta de que esta es tu mayor ventaja frente a cualquier adversario. Atraerás la prosperidad a tu vida y, de hecho, eso será una bendición. Y en cuanto al tema del amor, estás en un punto en el que invitar a gente a entrar en tu vida no tiene que ver con que tengas que meterlas en tu relación o que opinen de todo o que estén metiéndose en el comportamiento de tu pareja o en el tuyo con respecto a tu pareja. Ten cuidado en este tiempo con las personas que se muestran demasiado amigables y exageradamente extrovertidas. Pueden parecerte seres llenos de buenas vibraciones con intenciones despreocupadas. No me estoy refiriendo a las que ya conoces que son así y las conoces de verdad. Me refiero a la gente que nada más aparecer en tu vida es como que ya te tratan de cariño, de cielo, de querido, querida, rey, reina... ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ahí se están entrometiendo. Entonces, en el fondo, probablemente adoren transformarse en una especie de sanguijuela energética que emplea comentarios dulces enmascarando comentarios malsanos e indirectas infundadas para causar rupturas en las relaciones de terceros. Por lo tanto, no ahondes demasiado en los motivos que puedan tener para ello, simplemente concéntrate en el hecho de que nadie puede perturbar el orden natural que existe en el hogar, ni la dinámica que tienes con el amor de tu vida. Piensa en ello porque además acuérdate que nada ni nadie puede con un amor puro y fuerte. Si estás soltero o soltera, puede que no tardes demasiado para sentirte involucrado o involucrada emocionalmente en la vida de esa persona que tanto te atrae. Esto le dará un increíble elemento positivo a tu relación y tendrás una sinergia increíble con la que te sentirás muy cómodo o cómoda. Para el tema energético, hoy tu energía está mediana. No se tratará de una interferencia cósmica o de procesos divergentes, lo que provocará tal estado energético. Simplemente estarás retrayéndote un poco por cuestiones relacionadas a tu vida sentimental y esto podría tener su origen en alguna noticia inesperada o en algo similar. Utiliza tu sentido común y no te agobies. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que puedes perder uno que otro aspecto de tu vida cotidiana al que puedas hallarte verdaderamente acostumbrado o acostumbrada y eso no borra ni por un instante esa sonrisa radiante que sueles demostrar al mundo que te rodea. En este día serás fuerte ante una situación adversa. En negativo, cuidado con la desesperanza que siempre será una pesada ancla para el flujo de inspiración. Así de simple, las interacciones cósmicas muestran para el presente día una tendencia desfavorable relacionada con la pérdida de tu tranquilidad interior en cierto momento de tu propia vida. También, en negativo, cuidado con emplear a alguien que supervise tu negocio que puede parecer buena idea para tener más tiempo libre, pero ten cuidado con quien seleccionas para ello porque podría ser incluso mejor colocar algún empleado ejemplar que, a un amigo o amiga o familiar, piensa respecto a este tema y tomarás las decisiones más acertadas. Para el tema de los estudiantes, no te cuestiones sobre cómo innovar. Esto es algo que no puedes idear pensando en esa simple palabra. Piensa en cómo hallar la respuesta o solución a problemas venideros que tengan que ver con tus estudios. Piensa a lo largo. O sea, me refiero, hay que pensar en corto en cuanto a temas de exámenes y demás, pero hay que pensar a largo plazo acerca de lo que te vas a llegar a dedicar en el futuro, cuando termines la carrera, de qué forma vas a enfocar tu futuro y todo eso. Por eso hay que tener una perspectiva del futuro en adelante. Allí encontrarás la idea que justamente necesites. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador, feliz, estable y con una dulzura muy, muy interesante. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día en el que se producen muchos momentos de atrevimiento, de certeza, de correspondencia mutua. Vamos, que os entendéis a las mil maravillas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día en el que evolucionáis más allá de lo que veis, más allá de lo que observáis y os dais cuenta de que verdaderamente estáis en el mismo camino, dependientemente de si sois socios, amigos, compañeros, familia, pareja, lo que sea. Vais en el mismo camino. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Acuario!